Yo soy de verde porque el mundo me ha hecho así Porque nadie me ha tratado con amor Porque nadie me ha querido nunca oír Yo soy de verde porque siempre sin razón Me negaron todo aquello que pedí Y me dieron solamente confesión Y quisiera ser como el niño aquel Como el hombre aquel que es feliz Y quisiera dar lo que hay en mí Todo a cambio de una vista Y soñar y vivir Y olvidar el reino Y cantar y reír Y sin Cristo lo amó Yo soy verde porque el mundo me ha hecho así Porque nadie me ha tratado con amor Porque nadie me ha querido nunca oír Y quisiera ser como el niño aquel Como el hombre aquel que es tu amor Y quisiera dar lo que hay en mí Todo a cambio de una amistad Y soñar y vivir Y olvidar el reino Y cantar y reír Y sin Cristo lo amó Y sin Cristo lo amó La, 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 la Gracias por ver el video.